Y regresamos con Chiqui Rivera, quien reveló que para el nuevo libro sobre su vida, hizo un ejercicio de honestidad y reconocerá públicamente todos sus errores. ¡Ah, caray! Chiqui Rivera comparte cómo toma las críticas que recibe por mostrarse tal cual es en redes sociales. Yo me enfoco en lo que quiero hacer, que es inspirar a la mujer, inspirar a la mujer como yo. Hay muchas, ¿no? Que no soy perfecta, sí quiero mejorar y hago lo posible todos los días para mejorar, en mis redes sociales comparto pues eso, ¿no? Frases positivas, también fotos donde se ve la realidad de las cosas, que sepan que yo también soy como ustedes, las personas que nos ven, que sí canto, pero detrás de la cantante, de la empresaria, hay una mujer, pues, una mujer, una mujer real. En conferencia de prensa, la intérprete también habló sobre el libro que lanzará el próximo mes de febrero bajo el título Invencible, donde relatará parte de su vida. Ustedes saben que para cambiar vidas uno tiene que ser honesta y yo soy una persona muy transparente. En este libro, básicamente, es donde termina mi primer libro, perdón, empieza este. Les voy a contar lo que ha pasado, lo que ustedes han escuchado, quizás muchas cosas no son ciertas, ahora ya lo puedo contar como es. También, este, voy a también reconocer mis errores, porque también he cometido errores como muchas mujeres, como muchas personas, así que voy a hablar de eso y de muchas cosas, para aclarar muchas cosas que se han dicho, siento que me lo merezco como mujer. Finalmente, Chiquis compartió a casi nueve años de la muerte de Jenny Rivera cómo pasará el próximo aniversario luctuoso de su madre el día 9 de diciembre. Siempre ya van a ser nueve años y todos los años se sienten igual, o sea, me dan unas ganas de llorar nomás. Aquí, estando en México, la siento más cerca, todos me dicen que la quieren mucho, que tienen memorias muy bonitas con ella. Yo creo que voy a estar con mis hermanos ese día, yo creo que lo más importante es mantenernos unidos, mis hermanos y yo, así que es lo que vamos a hacer. Para mí eso es lo más importante, representar su legado de esa manera, de estar unidos. El próximo mes es aniversario luctuoso de Jenny Rivera, ¿ocho años? Nueve. Nueve años. Pero oye, a ver, Aris, tú leíste el libro. Sí. ¿En qué termina ese libro? Que es para saber en qué va a comenzar este. Como para la saga, para una saga. Pues realmente lo que buscábamos todos en ese libro, en ese momento, era la respuesta a lo que Jenny se llevó a la tumba, lamentablemente, esa pregunta sobre si había o no una infidelidad de su entonces esposo con su propia hija. La respuesta ahí era no, pero no nos dejó muy convencidos. Sí, decía muchas cosas chiquis, pero no era gran cosa el libro, la verdad. Era algo inimaginable, ¿no? Inimaginable el pensar que Loaiza. Pero qué feo que tu mamá piense eso. Lo haya pensado, lo haya sentado. Lo que sí está, esta entrevista, ahí voy a sonar medio grunches, pero la verdad es que cuando los artistas dicen, es que detrás de este artista hay un ser humano, pues yo nunca tuve la duda de si era ser humano o no, o si tenía... O un alien. O si iba al baño o no, pues claro que va al baño y como todos... Oye, me parecen tan estúpidas esas respuestas. Muy sobrado, ¿no? Aunque no lo crean, soy igual que usted. ¿A poco? ¿De veras? Ah, neta. ¿Sabes qué fue? Ok, pero lo que no le compré eso de la cantante, detrás de la cantante. Ah, Karen, yo buscaba cuál era la cantante. Perdón, chiquis, eres muy famosa, muy mediática, yo no te considero cantante. No, sí tiene sus canciones. Tiene sus canciones, ¿no? No hay éxitos, no hay éxitos, no hay éxitos. Aunque sus canciones... Sus canciones, sí. Su nominación es el Grammy, mi amiga. Sí, pero... Mira, esta cuestión de también somos humanos, lo que ellos mencionan, pues se ha quitado mucho completamente por las plataformas digitales, por lo que estamos viviendo, ¿no? En estos años, tú eres con una nueva generación. Entonces, eso en verdad sí está como eso. Hermana, ¿tú eres humana? Sí, hermano. Ah, ok. Mucho. Ah, ¿tú también eres humana, dice? Yo creo que sí, la verdad.